Pianza en uno mismo Esta es Radio TV La Señal Radio TV La Señal punto com A todo el planeta, música y comentario siempre Radio TV La Señal Su sintonía es con Radio TV La Señal Saludos mi gente, buenas tardes, buenas noches, buenos días A la hora que usted esté sintonizando este programazo Sea usted bienvenido a su programa La Señal de la Tarde Radio Show Directo y en vivo a través de Radio TV La Señal Para todo el país Muchachos, próximamente el Conde de San Francisco Está gestionando un enlace Para que nuestro programa sea retransmitido A través de una emisora local Allá en Lawrence, Massachusetts Eso está súper, sí Así que ustedes saben que el Conde de San Francisco Tiene un espacio ahora El Bombazo Bachatero Que inicia a las 9 de la noche De lunes a viernes Ahí el Conde de San Francisco Envía saludos en vivo También hace sus frases Sus famosas frases Y qué bueno que estamos consiguiendo Alianza con gente importante Para nosotros seguir creciendo Recuerden señores que nosotros llegamos Gracias a la compañía Benjamin Real Estate En el teléfono 347-563-6785 Llame a Yuriki Usted que está anhelando Tener su casa propia Aquí en el estado de Pensilvania Se jartó de pagar renta Háblese con Yuriki Que Yuriki es el hombre clave Así que Dejémonos de bla 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 Y vámonos de inmediato Si yo la conozco Se llama Gabriela Obando Obando Oh, se cambió el nombre Seguro en Instagram Seguro se cambió el nombre Mira Cuéntame de Chicho Saladino Y una prenda ahí No Chicho Esa prenda de Chicho Chicho tiene un problema Y es que esas prendas de Chicho No son costosas ninguna Porque la prenda vale Por el tejido Y por el diseño de la medalla ¿Sabías eso? Claro que sí Sí Si la medalla es Fe antigua Esa prenda puede ser De gordo De este teléfono Y no vale nada Así que A menos A menos Vale pero vale menos A menos que quiera vender La pesada a la cadena Exactamente Exactamente Para fundir Exactamente Bueno señores También recuerden Que nosotros llegamos Gracias al sabor De mi tierra Retaurán Que está en el 561 De la Arter Street Usted que llegó cansado Y no quiere probar Con cocina Dese la vueltecita Por donde Guillermo Y consiga comida caliente Y buena El mejor precio Dejémonos de bla 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 Y vámonos ya Con los comentarios De Roberto Buenas para todos Y para todas Dice Cornelio Y todos Dice Cornelio Sí y todos También Así es Bueno Eh América Latina También saludos Para América Latina Eh Europa Sí tenemos Canadá Eh Desde Chile Nos Nos significa Nos Nos sintoniza Nuestro amigo Lobo Ese es el nombre Ese es el nombre Que él da O sea que hay gente Que en los chats Nunca pone su nombre Original Siempre tiene miedo Pero no importa Lobo Usted es el Yo le respeto Y le agradezco Su sintonía Aunque sea un solo oyente Que yo tenga en Chile Le agradezco su sintonía Gracias Nuestro hermano Lobo En Chile Así es Bueno Eh Empezando rápidamente Con la noticia Gobierno En República Dominicana El gobierno Anuncia La construcción De dos grandes hoteles En Pedernales Ese está muy bien Ey Por cierto Hay un problema En Pedernales Ah ¿Cuál es el problema? Usted no vio No me tiroteo Que se mueve en Pedernales No Fue en Dajabón Ah en Dajabón Sí Perdón Eso está bastante lejos Hay mucho Estamos hablando De casi 400 kilómetros Lo que pasa Ay Ay Lo que pasa Es que esos pueblos Fronterizos Me confunden Sí Pero hay muchas distancias En Pedernales Y Yo fui a Elia Piña Una vez a tocar Con una agrupación Que luego voy a mencionar El nombre aquí Y la mujer Elia Piña ¿Cómo son? Ay Una mujer encantadora Preciosa Son morenitas Sí Pero Unos cuerpos Si lo que pasa Mira te voy a decir algo Te voy a decir algo Lo que pasa Que Elia Piña Esa frontera por ahí Los haitianos duraron mucho tiempo Ahí O sea que eran haitianas Las mujeres que yo conocía No Porque hasta yo tengo raza haitiana Y tú también Raza haitiana Claro Pero Ellos se mezclaron más Porque Estaban más cerca de Haití Tú sabes que Cuando Así es Cuando Trujillo Hizo lo que hizo En 1937 Que hizo hoy Muchos haitianos La mayoría de esos haitianos Vivían dentro Del país Aunque se dice Que Trujillo Les regaló Casi 10.000 kilómetros Cuadrados Es una mentira Eso es verdad Sí Les regaló Porque Trujillo Se calentó Con bueno Tú mismo lo dijiste Me parece Yo no lo dije Es claro Calentó Sí Que Pues la famosa Ese traidor Porque como no nos regala Los terrenos de nosotros No debió regalar Lo que pasa es que Se calentó con los gringos Por una masacre Que hizo Entonces Estaba buscando la forma De friazo 10.000 kilómetros cuadrados Ya te saben Ahí perdimos nosotros 10.000 kilómetros cuadrados Por Trujillo Lo que sucedió en México Con la tierra que Que pasaron a los Estados Unidos Fue muy distinto Porque fue Fue un presidente Que la cedió La vendió Seguro que me dijo Un mexicano Porque yo no conozco Mucho esa historia Me cuento Dije el otro día Que me investiga Sobre indagar A nuestro amigo mexicano Virgilio López Bueno Matías Un compañero de trabajo Amigo llamado Matías Él dice Tú sabías que Que los muchachos De la tarde Casi todos Oyen el programa Mira Nelson Lo oye Julio Lo oye José Cueto Ese tratado Que 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 hizo Estados Unidos Con México Fue en el 1843 Se llamaba El tratado De Guadalupe Si pero Dice Roberto Que fue un presidente Corrupto Bueno fue un tratado Porque ya Hubo una guerra Anterior a esa Terreno Porque De antes de eso Se llamaba Imperio Mexicano Si pero que hubo una guerra El país Llega a un acuerdo Llega a un acuerdo Y México tuvo que cederle Como México Perdió la guerra Tuvo que cederle Parte de los terrenos Donde está ahora mismo Texas Y California De ahí salió México Todo eso le pertenía Al imperio mexicano De ahí salió El famoso corrido mexicano Que dice Yo no crucé De la frontera La frontera Me cruzó Así es Oh si Pero oye Que quedó del otro lado Si es verdad Muchos mexicanos Quedaron del lado De Estados Unidos Bueno Ya para terminar Con eso Ahí se puede ver Las importancias Que tiene El turismo Para el presidente Luis Avenader Porque si tú ves La gráfica El turismo De la República Dominicana Comenzó a crecer Después de 2014 para acá El presidente Leonel Fernández Me parece que nunca Le interesó mucho el turismo Y sin saber No Él se inclinaba más Por el empresariado O sea Él creía más En el empresariado No No Que creía Él se hizo Y todas las empresas Pero trajo Muchas empresas No Te voy a decir algo Lo único que se interesaba Era por la minería Después no se interesaba Por el maná O en su cuate Yo le dije a ustedes Yo le dije a ustedes Hace varios años atrás Que el presidente Que llegue Y se interese Por hacer proyectos En la región sur Del país El este No da ni por un tobillo El sur El sur El sur El sur tiene más Atractivo Atractivo Que el este Yo estoy de acuerdo Mil veces A mí me encanta el sur El presidente En repartir los turistas Porque ya Hay un tramo Carretero Después que uno pasa Como de Como cuando uno deja Asua Para coger la carretera A Barahona Tú sabes que Para uno llegar a Barahona No tiene que Necesariamente Pasar por San Juan No, claro que no Usted puede ir Entonces Hay una parte Que la carretera Es una parte Como tan extraña Que tú ves el sol Como abajo de ti Tú ves el sol Cuando el sol se va Acostando ¿Verdad? Como decimos popularmente Tú ves como que Tú ves encima Llegando a Vicente Noble Sí, oye Una cosa Espectacular Hay mucho Es como una tierra árida Desiértica Pero eso es como bonito Porque se ven esas cosas Ah, eso es chulo Es que la República Americana Oye La República Americana Prácticamente Es un país que Diseñado para el turismo Lo que pasa Es que Muy tarde Se comenzó A desarrollar turismo A pensar en eso Gracias al presidente Danilo Medina Que fue el que más Se enfocó en eso Y ahora Que era abandonada Por el ratrero de Leonel Y Danilo Medina Se enfocó Atrás de esa calle Danilo Medina Pero yo digo Que Danilo Danilo hizo más cosas buenas Que malas Aunque Su anillo ahí robó Se dice que Hubieron debilidades Pero se hicieron muchas cosas buenas Yo te voy a decir la verdad Yo Me ponen a elegir Entre Danilo Medina Y Leonel Fernández Y yo te diría Que prefiero Cien veces A Danilo Medina Que Leonel Fernández Ah, pero por supuesto Claro que sí Sí, así es Bueno Y ya Saliendo de eso Ahí Sí, antes de dejar La región sur Roberto Sí Quiero mandar un saludo A nuestra amiga Katy Allá en Barahona No se pierde el programa Entonces Roberto Vamos a pasar El siguiente tema ¿Qué pasó? Oye Esa banda Supuesta y alegadamente Esa banda Se dedicaba a atracar Bancas y colmadones Ya ustedes saben Y eran atracadores Que eran Que se dedicaban a eso Solamente Sí, pero yo me imagino Yo me imagino Que esa banda Estaba compuesta Pues más de 20 personas No, ahí dicen Que eran tres Tres gatos No, no Porque te voy a decir La cosa Tres gente Atracan con él No, claro Atracan Pero Hasta uno Atracan Pero no Que era Que desmantelaron Una banda Porque en realidad Si hace tres Es una banda Ahora si es un solo No es una banda Pues ya que pasa de uno Ya puede ser Es una banda Porque ya es más de uno ¿Entiendes? Bueno, lo que toca Un merengue típico Son tres Y es una banda Claro, exactamente Entonces Oye, ¿qué pasa? Digo, perico rimpiado Que el merengue típico Y el perico rimpiado No es lo mismo Claro Es una banda Eso Eran tres personas Y tres personas Es una banda Por eso que te digo Que tú dices Que Sí, sí, sí Entonces ¿Qué pasa? Que esos delincuentes Tenían Ese sector En zozobra Ya tú sabes Gracias a Dios Bueno, yo creo que Yo creo que Gracias a Dios La policía Está metiendo manos No lo está cogiendo Es duro Es duro decir esto Pero de la única forma Que la delincuentes Se controla Es Con mano dura Mano dura Arrancando cabeza A un poco caliente Oye, arrancando la cabeza A un poco caliente Porque es de la única forma Que los delincuentes César un poco Se detienen un poco Se detienen Porque como yo me cuño Mataron hasta el fulano Pero Es que si no hay régimen Si no hay régimen De consecuencia Dime tú Yo a veces Voy camino al trabajo mío Por ejemplo Y no hay un arma En la calle Que yo pudiera poner Mi vehículo Por ejemplo A 100 O a 150 Para llegar rápido Pero hay una consecuencia Y yo hago eso Claro Que si me agarran Que la cosa Se tranquilice un poco Para ello Que está trabajando Que está trabajando Lo que no es acá Es un abusador Bueno Ya por otro lado Noticia Internacional Investigadores afirman Eso le va a gustar mucho A las personas A personas mayores de edad Si A ver A ver Oye Como fue Investigadores afirman Haber juvenecido A ratones ancianos Con un reprograma Genética O rejuvenecido Si Los rejuvenecieron Eran ratones Que eran viejos ya Si Ellos le pusieron Esa genética Le inyectaron una genética Y los ratones Volvieron a ser joven Otra vez Eso es lo que quiere Dejar dicho Pero hay que Esperar un par de días A ver después De la reacción Porque acuérdate Que en películas Los mojitos Que se inyectan Y a ratitos Explotan ¿En qué país ¿En qué país? Bueno Se dice que La universidad de aquí De los Estados Unidos La universidad de aquí De los Estados Unidos Se puede creer un poquito Mira Me ofrezco Como voluntario Para acá En el experimento De rejuvenecerme Conmigo Mira Pero hay que Tener cuenta Con eso Me queda Un minuto todavía Te queda Te queda Oye Oye Hay que Tener cuenta Con eso Porque Si te ponen Una célula Avesa Y la célula Femenina Te convierte En un Ahí si hay problema Bueno señores Vamos a pasar ahora A los comentarios De Rosendo Pero tenemos Que recordarle A ustedes Que si usted Está buscando Tener su casa propia Aquí en el estado De Pensilvania Usted tiene que Comunicarse con la gente De Benjamin Real Estate Nuestro hermano Yuriski Flores El mejor reactor Que tiene Todo este pueblo Usted lo consigue Ya solamente Llamando al 347-563-6785 Vamos a mandar un saludo A nuestra gente De Cantabria España Ahí está Ahí está Miguel Miguel Ciriaco Lenny Santana El Cheris Sandro Reyes Y todos Sus acompañantes Allá en la peluquería De Lenny Están ahí Escuchando el programa Gracias por el favor De su sintonía Y vámonos De inmediato Con los comentarios De Rosendo Gracias Corny Saludos para todos Casi Vamos a dejar que Roberto Haga todos los temas Hoy Porque Roberto No yo tengo temas Se me va a volar a mí Cornelio Me va a brincar Cornelio Tú sabías que Un día como hoy En el 2014 Sí Tú sabes que En Santo Domingo Hubo un ¿Cómo se llama? El 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 que Representaba La iglesia católica Allá en Jarabacoa Creo que era Cuidado No no espérate Cuidado Eso no lo estoy inventando yo Está en la historia Cuidado Padre Neta Si usted quiere Si usted quiere Que no quiere mis obras Ahora que va a entrar Celeski ¿Qué llamaba? No O Zolowski O Zolowski Bueno Que el señor Fue acusado De violar Allá en República Cuidado Cuidado con los términos Sí sí De 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 hacer cosas indebidas Con niños Sí Y luego el tipo Se iba corriendo Entonces los fiscales De Polonia Lo querían Enjuiciar Tú sabes Sí Y el Vaticano Dijo que ellos No extraditaban A ninguno De sus ciudadanos Pero ese señor Dos o tres años después Murió de muerte natural Un hombre jovencito De una forma De una forma Muy extraña De los lambieros Mira Dame Dame Entrarme un poco En ese tema No me gusta Opinar de la religión Porque es un tema Es medio No No me molesta Porque tú me sabes Que yo soy católico Y esa cosa Si no me cuenta Pa La iglesia Ni siquiera un padre Puede tapar A sus hijos Que hagan cosa indebida Pero yo creo Yo creo que Quizás Lo silenciaron O sea Supuestamente Legadamente Porque no estoy afirmando Nada Pero Lo que quiero decir Es Que cuando una persona Comete un hecho Como ese Hay que dejar Que cante O sea Hay que dejar que diga Porque a lo mejor Él tiene información Que puede llevar Al traste Que puede llevar A la captura De otro Que hace tiempo Está haciendo cosas Peores de ahí Exactamente Entonces Si lo silenciamos Si lo silenciamos Si Ya eso Se quedó ahí Entonces Con eso Lo que estamos Encontribuyendo Para eso tampoco Ellos tienen que Juiciarlo Y meterlo preso Ahora si un juez Dita De que hay que darle El cadena perpetuo O la pena de muerte Se le da Pero no porque una religión Quiera tomar decisión Porque eso está en contra De la ley de Dios Eso es anticristo Exactamente Entonces Yo mismo Yo mismo Optaría Es más Incluso cuando Agarran un ladrón Yo optaría Que Se investigue Al ladrón Porque si Cada vez que se silencian Una persona Se lleva secretos Que pueden llevar A la captura De otros Que andan en eso Y nunca sabremos Cómo Operan Ni a dónde Operan Porque no tenemos Datos sobre esas personas Es cierto Es cierto No porque El problema Que es un complemento Juan Es un complemento Donde tiene que haber Una justicia creíble También El ladrón roba Porque encuentra Donde vender Sí También ese otro También Tiene que haber Un regimen De consecuencias Para que le Compa El ladrón También Porque mira Esos tigres Que andan robando Ahora Esa bolsa De aire A toda esa Cerebea Ya en Santo Domingo Y robándole Los sensores ¿Tú crees que Si ellos lo fueran A guardar en su casa Se van a riegar Tú estás loco Ellos lo están haciendo Es porque hay gente Que se lo están comprando Entonces Entonces Por eso Yo soy de lo que digo Que Hay que ver Un sistema de justicia Que cuando usted Cometa un hecho Pague los años Que sea que tenga que pagar Pero a usted Hay que investigarlo Cuando inmediatamente Usted cayó A usted hay que saber La procedencia De todo lo que usted Se robó A dónde lo dejó A quién se lo vendió Cómo lo consiguió Etcétera Te cedo la palabra Rosendo Mira Cornelio Y hablando de eso De robo Hubo un asalto Aquí en Hésiton En el mall de aquí Del laurel Que está aquí En Hésiton ¿Cómo? En laurel mall En la joyería de Jesús Que le ha Abierto la puerta A mucha gente Que Tenía una oferta De crédito Sin Sin chequearte El crédito Sí Te fiaban cadena Y de toda la gente Ahí Hubo uno Que no lo voy a mencionar El nombre Que salió En un video De un anuncio Es verdad Apellido Peña Es verdad Es verdad Pero no sabía Morrar Solamente Tienen que preguntarle A Carmen Ella tiene Muchas informaciones Bueno Atracan a esa joyería De Jesús Un tipo Con un extinguidor Un extintor La palabra Con eso Asaltó ¿Dónde era gringo El tipo Dominicano? Parecía moreno O dominicano No sé Pero yo lo voy a encontrar Porque hay muchas cámaras Ahí Mira Y aquí Empece Iván No se relaja Con eso Mira Gracias Roberto Una película Para ese Triple H Oye Mira El tipo Agarró el extinguidor O el extintor Que estaba ahí En una de las columnas Y agarró Y abrió Para los Vendedores Y me agarró Y agarró Y se enganchó En un viaje de prendas Y salió corriendo Por ahí mismo Es un hecho lamentable Porque aquí En Pensilvania O al menos En el condado De Lucerne Este condado De Lucerne Aquí No son los éxitos Estaba a varios Estos pueblos Exacto Se gozaba Hace unos años De una paz Señores Aquí Mucha gente Está con la puerta De la casa abierta Creo que estábamos Que estábamos creciendo También Porque acuérdate La información Que salió ayer De que la esposa De Paul Bosque En un pueblo Que estaba a una hora De aquí Hicieron un estudio Cinematográfico O en Redding En Redding Sí Entonces Eso indica Que Pensilvania Está creciendo Así es Así es Y es un hecho lamentable Porque En los años 1800 Y al principio En 1900 Pensilvania Era uno de los estados Que más ingresos generaba Lo que pasa Es que después Que la minería Comenzó De ser útil Aquí Por ejemplo La mina de carbón Fue que Pensilvania Comenzó a bajar Y por eso Ahora Todas las industrias Me dice Mi hermano Yuriki Que vienen Vienen más industrias Todavía a fabricar Para acá Para Pensilvania Sí Porque aquí hay una ventaja Sobre todo aquí En Hesington En Humboldt Hay una ventaja Que es una zona Como céntrica Que muchos estados Le quedan cerca Sí Y no tanto eso Sino los impuestos Ajá También Libre de impuestos Entonces Está libre de impuestos O si los impuestos Son muy bajos No yo creo que Por cierto tiempo Creo que hay Creo que hay Como un lazo Como de 5 a 10 años No sé No 5 a 10 años Que son libres Creo que son 100 años Creo que son 100 años Yo no estoy seguro Pero he escuchado Que son 100 años Hay que investigar Porque yo he escuchado Que le dan Sí unos años Pero no es de por vida No Pero está bien Está excelente No no Porque 100 años De por vida Lo que pasa Es que este estado Estaba fantasma ¿Entiendes? Sí Pero el estado Poco a poco Se dio levantando Y la gente De muchísimos estados Están cogiendo para acá Porque Aquí es que está De ahora mismo Y cambiando Deja estar promocionando El estado Para que se llene gente Con mala maña Para acá Que vayan para acá Y a quitarle La tranquilidad Salí de un barrio caliente De la capital Para que Dios mío Gracias Donde me tiraste Que estoy en un sitio Tranquilo aquí Y ya Y ya el pueblo Vamos a poner un camino Y ya el pueblo Va por el mismo Están robando catalítico Aquí en Gensito Señora Los vehículos Están robando catalítico Y piezas Sí Ya Ya estos vehículos Ondas principalmente Sí Las runes Esos vehículos Son muy buscados Por los ladrones Sí Mira señores El hecho Que consternó O el hecho Lo que ocurrió En Dajabón Que Cornelio Estaba hablando ahorita Sí Ese señor Que asesinaron Era un general Retirado De la fuerza Aérea dominicana Ok Según dicen Algunas personas El hombre Estaba impuesto A quitar los terrenos Eso no soy Yo lo estoy diciendo Señores Está ahí Está impuesto A quitar los terrenos A las personas Que vivían por ahí Pero Puede ser Que esos terrenos Las personas Lo hayan invadido También Porque Como digo una cosa También digo la otra Quizás Él La persona Invedía Los terrenos Al SEA Y se lo cogieron Al SEA Entonces Él también También se lo Quería quitar Al SEA Para cogerlo Para él Entonces Hay mucha gente Que después Tiene su casa Hecha Ahí Para que lo cojan Para que lo cojan Un solo A lo mejor Que lo cojan De entreventa ¿No me entiendes? Y es difícil Una gente Sabiendo que un terreno De un general Se lo va a invadir ¿No me entiendes? Yo más creo La versión de la gente Que dice que el tipo Le quitaba los terrenos A la gente Militarmente Ah Porque cuando viene A ver eso Era así Entonces Ese señor Que quería tanta tierra Se va a conformar Con un cuadrito Como de dos metros cuadrados Ahora Bueno Ahí mismo la maco Bueno señores Vamos a dar Las informaciones Del arte Del espectáculo Y un poquito De política Desde la República Dominicana Y después vamos a pasar A los deportes Con Juan Peña Y a la nueve Entrará el conde De San Francisco Con el bombazo Bachatero Pero vamos De inmediato A las informaciones Estás en sintonía Con la señal De la tarde